Omar, nos das un panorama completo y quiero parafrasear una frase que dice, amigos y amigas, el doble aguinaldo trae una cadena de repercusión. Omar, quiero que veas, estamos en contacto con nuestra colega Nilda Caero, ella está justamente en el mercado Rodríguez, entiendo, de la ciudad de La Paz, para un poquito ver lo que tú estás diciendo, ¿cómo esto del doble aguinaldo, los anuncios ya generan inflación? En otras palabras, empiezan a subir el costo de algunos productos. Vamos contigo, Nilda. Y ahora estamos con la señora Blanca Valdivia, que nos va a hablar un poco del precio del pollo, que también es una carne que se come fin de año. Háblenos un poco del precio y de qué nos ofrece. Bueno, señorita, sí, evidentemente estos días ha subido el precio del pollo, porque estaba un poquito más bajo que la carne el pollo, pero ha subido. Esta mañana nos han entregado a 12 bolivianos y lo estamos vendiendo a 14 bolivianos. En su mayoría ya ha subido el precio del pollo, ¿no? Yo pienso que debe ser por las fiestas de Navidad. Bueno, en sí tenemos el pollo Inba, Pío Rico, el CC, también vamos a tener los pavos, Santa Rosa, San Fernando y San Nicolás. ¿Qué costo más o menos estarían los pavos? El pavo, el Santa Rosa, más o menos está en 1,60 bolivianos, y el San Fernando está en 40 bolivianos. ¿Qué invita a la gente para que venga, las visite aquí en el mercado? Yo invito a las amas de casa, aquí al Mercado Rodríguez, para que puedan venir a comprarse el pollito, el pavo, también las presas, que tenemos cortes especiales, pechuga, pierna, ala, y las vamos a atender bien. Y ese fue el informe del precio del pollo para este fin de año. Gracias, Nila. ¿Qué opinas, Omar? Ese dato que ya ha subido el kilo de la carne de pollo en dos bolivianos. Y bueno, el pollo es un artículo vital para las fiestas, y además, no solo para las fiestas, es parte de la dieta común, si vale el término. A ver, hace mucho ancho atrás le dieron a un economista un premio Nobel que se llamaba por las expectativas racionales. Nosotros actuamos con expectativas. Cualquier cosa impacta en vos. Es decir, es una noticia económica y tienes una actitud rápidamente, desencadenan en una actitud o en un comportamiento. Y ese es el comportamiento. Es decir, cuando tú ves que puede haber doble aguinaldo, etcétera, etcétera, entonces la gente comienza o a tomar previsiones o a ver elementos de protección, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, al recibir el dato de que va a haber un doble aguinaldo y que va a haber mayor capacidad de compra eventualmente, lo que hace es subir su precio, porque también hay expectativa de que ellos tienen que generar algún nivel de ganancia. Pero aún si se trata de un local donde una vendedora tiene uno, dos, tres o cuatro trabajadores que también colaboran con la, necesita también para poder cumplir con la obligación que va a tener del doble aguinaldo con ellos. Entonces, nuevamente, la hipótesis planteada en el sentido de que es una cadena de elementos que se comienzan a desencadenar es real, ¿verdad? Una de estas primeras cadenas es el ámbito expectativo. Es decir, la expectativa del doble aguinaldo ya está generando primeras repercusiones, por ejemplo, en el incremento de algunos precios.